¡Suscríbete al canal! ¡Trabajad, anda! ¡Trabajad! ¡Levántate esto! Me gustaría probar estas murallas, la verdad Esa muralla no, esas torres de allí Del ayuntamiento Vale, pues... ¿Qué tenemos que hacer? Esto no podemos mejorar, nos falta... Un NPC Pero esto sí se puede mejorar, ¿eh? Esa torre sí se puede mejorar ¿Dinero? ¿Qué clase de mejora es? Hay que averiguarlo ¡Dinero! Vale, eh... Espabilad, ¿eh? Y ponedos ya a cultivar y a... Conseguir dinero, ¿eh? Aquí no vais a vivir de gratis Aquí nadie va a vivir de gratis, ¿eh? Espabilad un poquito Eh... Podríamos atacar, pero no quiero La verdad, me parece una mala idea atacar ahora Aunque igual... Mejoramos aquí... A la torre de último nivel Creo que voy a guardar las gemas, ¿eh? Voy a guardar las gemas Voy a dejarlas ahí dentro Porque creo que no me valen para nada ahora mismo Si consigo una más Si consiguiera una gema más Igual le saco partido, ¿sabes? Porque me parece que había un edificio En el que tenía que depositar Sí, había un edificio para acá, para la izquierda Que me faltaba una gema Levanta esa muralla ¿Por qué? Porque puedo Ya está ¡Uh! Dinero, papi Qué rico haber acabado el invierno, ¿eh? Me gusta ¿No hay nadie por aquí? No, esta mañana la voy a perder porque... Mierda, nos van a atacar fijo, ¿eh? Así que vámonos de aquí ¡Eh, un momento! ¿Y está el busto tan grande? Nada, no es nada, ¿no? Vale Plan para hoy Construir la megabomba Y romper la montaña, ¿vale? Así rescatamos a nuestra... A nuestra NPC Luego Romper ya todas las... Todas las... Todos los portales que quedan Y... ¿Tengo la catapulta? Sí, ¿no? Esto era para... Vale, para fuego, ¿no? Vale, es que la cosa ya empieza a ponerse fea, ¿eh? Ya empiezan a venirme gordetes Y voladores Y la cosa empieza a ponerse turbia, tío Y hay que tener cuidado ¿Esto qué es? Tengo muchísima curiosidad con respecto a estas torres, ¿eh? No puedo pillar más... No No puedo mejorar más Esto ya estaría Vale, podemos levantar esto ¿Voy a buscar al oso? No Para el oso me hacía falta lo de... Lo de las demás... Las monturas Vale, podremos levantar esta muralla O esperar un poco Yo creo que lo mejor va a ser Tumbar este portal, ¿eh? Yo creo que ya va siendo hora De irme quitando este portal Lo que hará falta Primero levantar la muralla Y hacer una catapulta Porque me vendrá Seguramente, pues Una oleada gorda Así que, mira Vamos a levantar esto Deberíamos construir una catapulta Pero claro, para la catapulta Joder, para la catapulta me hace falta ¿Qué coño me hace falta, tío? ¿Me tengo que expandir una más Para poder hacer la catapulta? Ah, qué fail, tío Me hace falta expandir una más Me falta expandirme una más Porque no me sale Para construir la catapulta aquí, ¿eh? No me sale, tío Venga, armaros Vale Con calma, ¿vale? O sea, no nos importa Que los episodios sean tan largos ¿Verdad? ¿Me faltan constructores? ¿Me faltan constructores? Tengo la impresión De que me faltan constructores ¿Dónde están? ¿Se los han llevado o algo? Solo tengo a uno Mira Ah, no, hay dos ahí Ah, no, si hay Hay dos Tengo un montón, coño Tengo varios Lo que no sé muy bien ¿Qué ha pasado? Vale, puedo subirlo Al siguiente nivel Al... No es hierro, ¿verdad? Es bronce Creo que es edad de bronce Lo que hemos pillado Tendría sentido Porque no tiene sentido Que el hierro sea rojo A ver, ¿vosotros estáis curados? Sí Vale, estáis curados Eh... Me tendría que salir El campamento, ¿no? De las catapultas Levantad esto rápido Por favor Hostias Vale No ha pasado nada No ha pasado nada ¿En qué día estamos? 21 ya Vale, levántame esto ¡Eh! Ahí está la catapulta Aquí está la catapulta, bebé Maravilloso Tenemos aquí también lanceros Necesitaba eso, ¿eh? La catapulta es para defendernos De las grandes oleadas Porque cuando rompes un portal Te viene una súper oleada No, suelta eso Que eso no es para ti Bobo Me ha que trefe Vale Defendernos de las grandes oleadas Porque vienen gordetes Posiblemente hasta voladores Vale, maravilloso Ah, puede que los constructores Estén ocupados con las catapultas ¿Sabes? Vale Cojonudo Esa muralla ya puede aguantar un poco más Vamos a recolectar lo de la izquierda Lo de la derecha Voy a pillar un par de constructores más Yo creo, ¿eh? Vale Dinero, gracias Dinero, gracias Aquí tengo a tres constructores De este lado Vale Pues tengo catapultas En todos los lados Mierda, se me va a caer el dinero Por aquí no habrá leprosos, ¿no? ¿Estaba esto? Aquí es donde salió el... El NPC ¿Y qué más había por aquí? Esto, tío Este edificio ¿Qué es, gente? Me falta... Me falta una gema aquí Bueno, vámonos de aquí Atacamos Esperamos a que amanezca, ¿no? Mejor Sí, voy a esperar a que amanezca De hecho, creo que voy a levantar La última muralla En ambos lados No me hace falta Expandirme más, ¿eh? Levantad esto Por ver qué es, ¿sabes? Mira, está ahí sin hacer nada Levantad esta muralla Yo qué sé, ¿sabes? Why not ¡Eh! Vamos a construir esto Tengo curiosidad, ¿eh? Vale Un par de prosillos aquí Tengo bastantes constructores, realmente Y esto habría que mejorarlo también Joder, lo que hace Lo que revientan las catapultas, ¿eh? Ok Pero las catapultas disparan siempre, ¿no? Yo lo único que estoy comprando aquí Son como barril ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí, loco? Por construir esta muralla Se tu... O sea, por... Por levantar esta Se ha caído la muralla de atrás Qué raro, ¿no? Ha sido eso Vale, aquí tenemos un par de leprosos A ver, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo son esas torres? Qué curiosidad, ¿eh? Y se puede mejorar todavía más Qué guapas Qué chulas Aquí se puede levantar una muralla, ¿eh? Vale Voy a atacar a la izquierda, ¿eh? Voy a atacar ya ¿Qué es esto? Espadas Eh, viene el tío a cogerla, creo, ¿eh? Hoy va, caballeros Qué guapo Vale Píllalo, píllalo Y vamos a atacar a la izquierda, ¿eh? Aún tengo la catapulta aquí, ¿no? Sí Creo que sí, ¿no? Esta es la catapulta Eh, ¿y la catapulta, gente? Y la catapulta a este lado, ¿dónde está? A ver Ahí viene otro ¿En dónde van? Ah, que no estaban curados del todo Pero, ¿por qué no están curados del todo? Vale, ahora sí, ¿no? Están curados ya del todo, ¿no? Sí ¿Y tú? ¿Y este? Vale, están curados del todo también ¿Me falta alguno? Sí Viene ese de ahí Oh, qué chulo What? Qué guapo Campamento Oh Ahí está la catapulta, vale Oye, ¿y los lanceros dónde están? No tenéis fe para tumbar a esa muralla, ¿eh? Pelotudos No tenéis fe, Nina Vale, pues ahora voy a atacar Eh, me han dado un logro, pirotecnia ¿Qué es? Prende fuego a 20 ávidos con un solo barril en llamas A 20 con un solo barril Igual por la izquierda se está liando, ¿eh? De este lado tengo cuatro caballeros Porque me traje dos, ¿os acordáis, no? Vamos a tumbar ya este portal Lo que estaría bien es que correr es más deprisa Corre muy lento, ¿no? Vale Estamos en el día 70 Ay, ¿os podéis dar prisa? Por favor, es que vais lentísimo Por cierto, lo de la megabomba no sé cómo funciona Quiero decir Construyo primero la megabomba Y luego, o sea, me refiero Primero ataco y luego lanzo la megabomba O la megabomba va junto con los caballeros Es que eso no lo entiendo, tío Eso no acabo de entenderlo del todo, ¿eh? Por favor, que haya un cofre de gemas Me haría muy feliz un cofrecito de gemas Porque podría activar esto Que no sé qué es Es que igual es un bufo, ¿eh? Ah, no, espérate Hay un huevo aquí ¡Es una montura! ¡Es la montura lagarto! Esto lo vi yo en la wiki ¿Puede ser la montura lagarto? Que no sé qué es Ni lo que hace ¿Vale? O sea, yo la vi Dije, igual es esto Que es que hay un huevo Acabo de darme cuenta que hay un huevo Estos caballeros son bastante tochos Madre mía, el portal cae rapidísimo Vale, ahora me van a atacar por este lado Tropas gordas, ¿eh? Vale, creo que... Ya está Eh... Habría que construir esto rápido Vale, esperamos por la izquierda A ver qué hay La montaña está por la izquierda O por la derecha Cofre de gem... ¡Mierda! ¡Chaval! ¡Había un cofre de gemas ahí! Vale, cagada, ¿eh? Creo que está la montaña ahí Han venido muy rápido esas tropas Muy, muy, muy rápido Me van a pillar al constructor Que acabo de mandar para acá Me lo van a pillar Madre mía, mis tropas se han ido a base ya, ¿eh? No han tardado nada ¿Dónde están mis tropas, tío? Han volado, ¿no? Míralas ahí La han volado, hijos de puta No han tardado nada Mira al constructor Fade Date la vuelta y corre Eh... Por ahí no, ¿eh? Va, ya no me queda nada Corre Que te pillan Le pillan, ¿eh? Le pillan 100% Le pillan 100% Nada No puedo hacer nada por él ¡No, pero no vayas tú también, gilipollas! Bueno, esa pelota que han tirado ahí Bastante XB Me jodas Bien ahí esos arqueros, ¿no? Bien ahí esos arqueros ¿Me acaban de tirar una pelota? ¿Me acaban de tirar una pelota? Ah, que te devuelven las pelotas Porque no puedo ponerle fuego a la... Vale Porque no puedo ponerle fuego a la... A la catapulta, coño No me deja Vale Perfecto Me robaron un constructor Tengo que... Tengo que suplirlo Ah, espera un momento Espera un momento Espera un momento, bebé Coge las gemas Ah, no, pero claro ¿Qué hago con el lagarto, tío? Dejo el hipogrifo No puedo dejar el hipogrifo Es que no puedo dejar el hipogrifo Tendré que volver aquí en otro momento, eh O cuando rescate a la doña Cuando rescate a la doña Puedo volver Crear lo de las monturas Piarme al oso Y pillarme al lagarto ¿Sabes? Vale Yo creo que la... Yo creo que la... La montaña va a estar de este lado, ¿no? Ah, hay otro portal No me jodas, tío Lo que hay es otro portal Vale Come, bebé Lo que hay es otro puto portal Bueno, pues habrá que destruirlo, eh No me jodas No me jodas, tío No quiero que me roben a estos constructores No Corre Nada, les pillan Que le hacen por culo Nada, que le hacen por culo No me jodas Tres constructores menos Ah, ahí van dos más Es que ¿Quién me mandará a construir eso, tío? ¿Pero cómo me atacan tan rápido? Ala, cinco constructores a la mierda Cinco constructores a la verga, loco Cada vez de noche Oh, qué coraje, tío Bueno, aquí hay un... Aquí hay un vagabundo Aquí hay otro He perdido a cinco, eh A cinco constructores Vale, que eso lo arreglo yo ahora, pero... Duele, eh Uno, dos, tres 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 Y otro más Vale Vale, por este lado ¿Cómo está la cosa? Bien, ¿no? Coge la moneda, tonto A la diarrea de dinero Vale, atacamos por la derecha Aquí no tengo... No tengo caballeros de este lado, eh ¿Estáis curados? Sí, ¿no? Estáis a tope, ¿verdad? Sí, estáis a tope Vale, pues vamos a preparar la... La catapulta con barriles de fuego, yo creo, eh Porque aquí se va a prender Vale, tres barrillitos de fuego, yo creo que está bien, ¿no? ¿Por qué no me han salido aquí para construir caballeros, gente? ¿Por qué se van? Me están... Ah, loco Han puto borrado el portal, eh Vale, no puedo darla a construir otra vez La mina de bronce Supongo que esto es bronce, ¿no? ¿Me va a atacar? Sí Vale, viene bastante peña Y ese portal me lo va a quitar también de encima cuanto antes ¿Cuántos portales he roto ya? Dos Uno izquierda y otro derecha, ¿no? Bueno, tú vas muy rápido, crack Relájate Podéis iros, por favor Gracias Dios, ese tío va muy rápido ¿Qué le pasa? Va enfermito ¿Cuánto dura la brea en el suelo? Poco Vale, acabo de malgastar un barril ¡Hostias! Fuera de aquí Bueno, un poco lejos de esa catapulta, hermano Un poquito de puntería, ¿no? Lo que aguantan los gordetes Vale Ok, pues es lo que te digo Que voy a mandar a atacar En cuanto manezca, voy a romper el otro portal Vale Es de día, ¿verdad? Es de día Bien Pues venga, siguiente portal Rápido Ay, no tengo ¿Alguien tiene dinero? ¡Dámelo! Quita a apoyar, venga Vamos a romper también el otro Dos portales juntitos prácticamente Esta isla es muy grande, ¿eh? Es que ya Imagino que las islas empiezan a ser ya bastante grandes, ¿no? Me podría levantar aquí una torre Me deja romper estos árboles Pero no me deja levantar esa torre Supongo que tengo que editar primero el árbol, ¿no? Joder ¿Hace falta curación? No, las gemas, no Heria Otro más fuera A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Esto qué es? Ah, vale Es verdad, la caverna del oso Otro portal más Sí, hay muchísimos portales Muchísimos He roto dos por cada lado, ¿no? Creo que he roto dos por cada lado ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Oye, ¿y mis... Oye, ¿y mis lanceros dónde están? ¿Los he perdido, los lanceros? Tengo la impresión de que he perdido los lanceros Porque no veo ninguno Porque no veo ninguno A ver Tengo cinco gemas ahí dentro No hay lanceros, ¿eh? No hay lanceros Eh, no tengo ni un lancero, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Vale, pues aquí deberíamos volver a atacar, yo creo Vas a ir todos Vais a ir todos A atacar Y por el otro lado también Al otro lado también vamos a atacar A full Igual es una locura esto que estoy haciendo No me dejan construir lanceros, creo Otra catapulta ¿Esto es otra catapulta? Creo que es otra catapulta eso, ¿verdad? ¡Hostias! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Me han roto todo! ¿Cómo me han roto de este lado? ¿En qué momento? Liada, ¿no? Por eso, ¿dónde está? Para volver a levantarlo ¿Dónde está? ¿Es esto? Vale, es posible que me haya calentado ¿Y mis tropas? ¿Se han llegado? Vale Estoy con vosotros, ¿eh? Vale Vale, ¿qué hay por aquí? Supongo que esto es la montaña ya, ¿no? A nosotros el muelle Vale Vamos a destruir el muelle Luego Y ya nos libramos del lado izquierdo Me tendré que centrar en la derecha, ¿eh? Me tengo que centrar en la derecha ¿Estáis curados? Vale, sí A ver, un par de leprosos por aquí ¿Dónde están los leprosos? ¡Joder! Hay un montón de peña aquí Me he caído sin dinero Mierda Hay un montón de peña ahí ¿Dinero? Vale, gracias Vale Vale ¡Uf! ¿Dinero? No tenéis nada ¡Bobos! No esperaba que me rompieran todo esto, ¿eh? Mucha peña, tío Vale ¡Gordetes! El hipócrifo es Dios, ¿eh? No vais a romperme esto, ¿eh? Ni de coña, tío No puedo permitir que me lo rompan Vale Uno menos Otro menos Bueno, esa catapulta se ha ido a tomar por culo, ¿eh? Vaya ataques me están haciendo Pero escúchame Yo necesito aquí a los caballeros tochos Yo necesito aquí a mis caballeros tochos No puedo tenerlos del otro lado Voy a romper el muelle Y librarme ya de la izquierda, ¿eh? Tengo mucha gente aquí sin hacer nada ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Alguien? ¡Dinero! Vale ¿Dinero por aquí? ¿Alguien? Nada, tío Vale, escúchame Ida por el muelle ya Ida por el muelle Ya está Vamos a quitarnos el muelle encima Me quito ya el lado izquierdo, ¿eh? Estoy sufriendo mucho por ese lado Por el lado derecho, perdón Es que necesito ¿Los caballeros de la izquierda Los de mi derecha Irán a buscar las armas? No tengo ni idea Necesito dinero, ¿eh? Necesito plata, huevón Vale Dinero, dinero, dinero ¿Alguien? Una moneda Vale, hay que romper la derecha Y crear la megabomba Y romper la montaña, tío No sé si voy a poder hacerlo Y lo de la montaña No sé cómo va Es que tengo que enviar a las tropas Y a la megabomba al mismo tiempo ¿O cómo? Es que eso no lo sé Y necesito piqueros, ¿eh? Es que tengo mucha gente aquí Sin hacer nada Y los piqueros me generan mucha economía Y me defienden a Mele Que está de puta madre Vale, a ver si... Hay alguna cosechita ¿Tú me das dinero? Tú no me das nada Así, mira Vale Dinero por allí Soltad eso que no es vuestro Mangurrianes Vale Vale Vale, gracias Bien He sacado un buen dinero aquí Bien Espérate Ay, mierda No quería hacer esto Bueno, hay que desenterrar esto también Empezar a levantar el barco Quiero probar esto, ¿vale? A ver si alguno de mis caballeros Coge eso A ver si alguno de los caballeros de la derecha Viene a cogerlo, ¿sabes? Suelta eso Míralo, ahí van Perfecto Vale, sí Funciona Bien Puedo armar a mis caballeros Tengo uno, dos, tres Tengo tres tropas, creo, ¿no? Se viene otra vez ¿Tienen más? Bueno, parece que no Han roto el muelle Han roto el muelle Eso significa que me pueden venir por la derecha ¿Eh? Y... ¿Dónde están? Mis tropas están cogiendo la espada, tío Y me quedan dos todavía Tengo que crear dos espadas más Esta isla es lenta, ¿eh? Lenta y difícil Y yo imagino que habrá una más, ¿no? No sé si me van a atacar por la derecha Por la izquierda no puede venir nadie O sea, es imposible que por la izquierda venga alguien Solo me pueden atacar por este lado Intuyo ¿Verdad? Intuyo bien Viene una buena tropa por aquí, ¿eh? Nos defendemos A ver, mientras le mantenga alejados Con el tornado Tenemos fuego también ¿Han llegado las tropas? Han llegado las tropas Están llegando las tropas Perfecto Otro barril Bien ¡A pelear! Me gustaría saber qué es esto, ¿eh? Se han llevado gente, ¿eh? Se han llevado a uno, creo, ¿eh? ¿Se han llevado a alguien? Otro menos Qué bueno es el hipogrifo, ¿eh? Demasiado bueno el hipogrifo, tío Demasiado bueno el hipogrifo Demasiado bueno En principio ya, ¿no? Se congela la luna atrás, ¿lo veis? Está congelado Me van a... Espérate ¿Viene más tropa? Vale, ya está Pfff, una cantidad de gente sin hacer nada Pero me falta pasta, tío ¿Sabéis qué sería cojonudo? Poder decirle a mis tropas Las de la izquierda Que sean para la derecha ¿Sabes? Poder ordenarlas En plan, por favor Id a la derecha Que a la izquierda ya no hacéis falta ¿Sabes? No tengo nada de pasta aquí, tío Bueno, pues tomémoslo con calma Aquí no hay nada tampoco Bueno, pues con la calma, ¿no? Buenas tardes, caballero Mira, aquí falta un NPC Aquí falta otro Voy a pillar un par de arqueros Y el resto en piqueros Que mientras mis tropas no hagan nada Pues que... A pescar, ¿sabes? A sacar algo de dinero, tío Bien Aquí tenemos a un caballero Pero faltan creo que dos más Es que aquí no hay nada que pillar, ¿eh? Vale, hay que tumbar todo ya Hay que abrir espacio Falta abrir espacio Que salgan más conejos por este lado, ¿no? Pues mira, me queda Un portal a la derecha O a la montaña, ya Vale Vale, vamos a abrir espacio Para que salgan conejos aquí Suelta Rápido El bosque de atrás va a desaparecer algún día Vale, pues atrás todo el mundo A correr ¿Quieres correr? La madre que te parió Es que eres bobo La verdad A ver, es un valiente Pero... Un poco bobo Un poco bobo si es Viene más peña, tú Dios Lo que mata Lo que mata Lo que mata al catapulta, tú Me encanta el fuego, ¿eh? Vale Por este no estamos bien ¿Este qué es aquí? Claro, igual ya no cabe en la otra muralla, ¿no? Igual hay un cupo Tengo muchísima gente Tengo muchísima gente Sin hacer nada Tengo ya mucha gente Sin hacer absolutamente nada Vale, por favor Que me dé para una espada Creo que me va a dar por una espada Creo que me va a dar por una espada Voy a construir esto No os preocupéis Nada Joder, qué poco, tío Dinero por aquí Alguien Vale ¿Vosotros? Habéis casado, ¿no? Sí Joder, que se habéis casado Puta madre, tío Esto no lo voy a tirar A ver, esto lo puedo tirar, ¿eh? Realmente Bueno Cojamos las espadas que nos faltan Que nos faltan creo que dos No me ha apagado otra, ¿verdad? Vale Tengo todas las espadas Las tengo todas Maravilloso Pues ahora hay que centrarnos en reventar Ah, tengo que hacer el faro por la izquierda, ¿eh? Tengo que hacer el faro a la izquierda Chicos Y hay que construir la megabomba también Que vale Esto es mucha pasta, ¿no? Cinco ¿Cuánto es esto? Dieciocho monedas, creo Si no he contado mal Vale Van las tropas a buscar la espada Maravilloso Creo que Los lanceros pescan más en invierno, ¿no? No están pescando nada Aplicados un poco y tal Ahí, ahí Esos son mis niños Ahí, ahí Trabajad para vuestro señor ¡Eso es! Trabajad para vuestro amo y señor Que soy yo Vale, este árbol lo vamos a respetar Y este también, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ir a atacar la derecha ya, ¿no? Espérate, ¿queda un portal? ¿Queda un portal o queda la montaña? ¿Qué queda exactamente? Joder, tío Es que no me están dando oportunidad Me están atacando cada cinco segundos Me están atacando ya a cada nada Dadme un puto respiro, ¿no? Gracias Corréis o hago un esquema Vale Mételes fuego Arded Hijo de la grama Vale Vale, pues en cuanto vengan los caballeros Que ahí vienen Atacamos la derecha, tío Voy a construir la megabomba, ¿vale? Vamos a construirla ya No sé cómo funciona No sé cómo se hace Pero si puedo invertir este dinero ya Pues ahí está la megabomba, tío Ahí está Vienen tres, ¿eh? Pero espero que no vayan A ver Supongo que tengo que darles yo la orden, ¿verdad? Vienen los... Vienen estos también ¡Lol! La están llevando Pero si todavía queda un portal, ¿no? Ay, mi madre Esto va a ser un caos Creo que todavía quedaba un portal Ir para allá A ver qué hay Qué liada, tío Pues nada, ya está Ya lo he hecho O sea que si construyes la megabomba Ya van todos Van los constructores a llevarla Y van tus tropas a... Pues a lo que sea Vale Está bien saberlo, ¿eh? ¿Tú te has curado del todo? No, no te has curado del todo ¿Por qué no estás curado del todo, tío? ¿Ahora? Creo que ahora sí Tiene pinta de que ahora sí Vale Pues vamos, ¿eh? Esto habría que construirlo Aquí está la madriguera del oso Viene peña Que el oso se va Vale, viene peña Tanquea Tanquea como un pro Vale Lo que tanquea el caballero, ¿eh? Lo que tanquea el caballero Madre de Dios Lo que claro Me he quedado sin dinero Lo que tanquea Lo que tanquea Pobrecillo Lo han reventado Queda otro puto portal, tío Vale, me imagino que le romperéis ese portal Hostia Pero van a romper el portal Y me va a venir un ataque Esto es una liada, ¿eh? No, liada, liada, liada Me va a venir un super ataque Eh... Yo me iría para atrás, ¿eh? Bueno Ya que remedio, ¿no? Liada 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 absoluta Liada Nah, liada absoluta Liada, liada absoluta Me cago en... Es que, claro Yo pienso Bueno, voy a construir la bomba ¿Sabes? Igual pierdo ya Porque no tengo No tengo tropas defendiendo, creo Claro, es que yo pienso Voy a construir Uy, uy, gracias Uy Voy a construir la megabomba Y la dejo ya ahí ¿Sabes? Y luego al atacar No Pero claro, la construyes Y ya van Directos Cagada Cagada monumental Pues puedo perder la run aquí Puedo huipear ya Si no puedo defender Ese ataque que viene ahora Estoy fuera ¿Tú estás curado? Eh... Corred Corred O sea, ¿a qué esperáis? Les pillan Les pillan Les pillan Les pillan Les pillan Ni siquiera tengo fuego Lo han pillado Lo han pillado al límite Puedo aguantar Puedo aguantar Puedo aguantar ¿Qué haces? Se me fue el personaje Se me ha ido el personaje totalmente Bien Trabajo Fação Trabaj Trabaja A Todas Trabaja Puedo aguantar Descubra Ya Trabaj Trabaj Vale Defendido Pero vaya liada, tío Vaya absoluta liada He perdido por lo menos Por lo menos he perdido 3 caballeros Y 15 arqueros, como mínimo Y la bomba Vale, pero al menos ya sé Ah, mira, he salvado a un caballero Por lo menos ya sé Cómo funciona la megabomba Por lo menos ya sé cómo funciona La megabomba, cuando la carasteas Van directos a la montaña Perfecto Vale, está bien saberlo De hecho, en cuanto vuelva a construirme Los caballeros Megabomba Y atacamos Bueno Bueno Hay todas las tropas que tengo aquí Haciendo literalmente nada Me toca un poco el pollamen La verdad Tener tropas aquí Que no están haciendo absolutamente nada Vale Vale, más arqueras Por favor Esta isla ha sido difícil Bueno, está siendo difícil Vale Vale, bien Bien, 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 bien Bien, ya tengo un montón de tropas Otra vez Todos los que estaban sin hacer absolutamente nada Ya tienen un oficio Ya tienen un propósito Así que estamos guay, tío Tenemos a un caballero aquí Viene otro de camino Con sus tropas Así que Saco un poco de pasta Y hacemos la megabomba, eh Después de la siguiente noche Vale Vale Bueno, una cosa que quiero hacer Rápido, por favor Qué lento va esto, tío Es construir el faro, ¿vale? Voy a hacer el faro de una vez Por aquí no me pueden atacar Así que estamos bien Todos los portales destruidos Solo queda la montaña Así que No, espérate No No gastes esto aquí Porque puede que el faro Me cueste bastante A ver Este es de nivel 1 Nivel 2 Y creo que hay un nivel más, ¿verdad? Puff No me llega Son 18 monedas No me llega Pero hay que hacerlo, eh Vamos a construir aquí este portal Este otro Ah, no me llega Madre mía ¿Qué es eso? 78, ¿no? ¿Y por qué me salen letras rojas? ¿Es una noche de sangre? No hay otro leproso por aquí No Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Amigos, gracias ¿Qué sería de mí sin vosotros? Vale Y supongo que el faro En el último nivel Ya no me hace falta Levantar el barco Si quiera, ¿no? Perfecto Este no hace falta, ¿verdad? Teniendo ya el otro Que está al lado Mira, paseo se ha pegado ese Benditos portales Eh, ¿qué ha sido eso? Ese rugido no me ha gustado, eh Vale Tengo ya noche de sangre, tío Uf, la que se me viene Por la derecha, ¿no? La que se me viene Por la derecha, ¿no? Un言 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y todos estos aquí sin hacer nada? Aquí se viene una buena, yo creo No ha sido para tanto ¿Sabes qué me falta aquí? Una torre, tío Es que no tengo ninguna torre aquí dentro De la muralla Buena, buen barril de fuego Buenas tareas Construimos la megabomba, chicos Bueno, espérate Que igual hay que romper primero la montaña, ¿no? No Me falta dinero, ¿eh? Espera, espera, espera un poco Igual hay que romper primero la montaña Vamos a romper la montaña, tú Vamos a romper la montaña Ataquemos de una vez Ahí, ahí, trabajad Vale, id a romper la montaña Anda Vale, id a romper la montaña Vale, sin la montaña ya estaré Tranquilito ¿Dónde vas? Y a este Muchas gracias ¿Dinero? Gracias ¿Dinero? ¿Cuántos arqueros tengo, no? Vale Estoy bien Vale, pues ya estamos, chicos Voy a esperar, ¿vale? A lo de... A que vuelvan de la montaña Voy a esperar a que vuelvan Vale Vale Se me cae el dinero ¡Se me cae! A defender, bebés Creo que tendría que haber ido con mis tropas A ver, ¿cómo va la cosa? ¿Dónde estáis? Vale, estáis aquí O sea, curaos Por favor Estáis a tope, ¿no? Están a tope, ¿eh? Oye, pero pegadle a la montaña ¿Por qué no atacan a la montaña? Eh, no atacan a la montaña ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Están bugueados? Pues voy a buscar la bomba, tío Nos están atacando a la montaña ¿Eso es un bug o algo? Nada, tanqueo de ahí como putos pros Voy a buscar la megabomba Vale Vale, dinero Que me hace falta, ¿eh? Vale, ya estaría Pues venga Pues venga Lo tenemos No he entendido Porque no están atacando a la montaña No lo he entendido La verdad Ahí vienen, ¿eh? Ahora, imagino que se moverán ¿Verdad? Imagino que os moveréis A ver Ahí viene Vale Pues rumbo a la montaña ¿Cuántos barriles de fuego puedo apilar? Un montón Madre, como me hincho, ¿eh? No se le escapa ni un conejo Exterminándolos Eh, vuelven Ah, vuelven porque vamos con la bomba, ¿no? Vale, 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 vale Me gusta, me gusta, me gusta Eh Muy mucho, tonto Madre, lo que viene por ahí Me han tumbado a uno Vale, me han tumbado a varios, ¿eh? Uno, dos, tres Me han tumbado a varios arqueros Me han tumbado a varios arqueros, ¿eh? Me han tumbado a muchísimos arqueros Necesito nuevos A ver ¿Pero por qué no podéis pillar Tropas, tío? Aquí atrás Pillad tropas nuevas No lo entiendo ¿Por qué no pillan tropas nuevas? ¿Por qué no pillan tropas nuevas? Joder, pues me he quedado como con cinco arqueros menos ¿Qué hago yo ahora, loco? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué no se arman arqueros nuevos? No lo entiendo A ver si al acercarse Se hacen caballeros Eh, arqueros Ahí vienen nuevos ¡Bien! Es lo que necesitaba Vale Hora de luchar, mis panitas Hora de luchar, ¿eh? Estáis a tope entonces, ¿no? No estáis a tope Vale Vale, a ver Vale Creo que ahora sí Se viene el último ataque, chavales Eh, da puta prisa, ¿no? O sea, no sé Media puta hora para llegar Me encantaría pillar al oso Pero es que no quiero perder al hipogrifo Voy a rescatar al NPC Que me permite construir las caballerizas O lo que sea Y luego pillo al oso, ¿vale? Es que el hipogrifo es demasiado bueno, tío Joder, tío No hay forma de atacar sin que me lleguen tropas, tío Hala Me he quedado otra vez sin arqueros No hay forma de atacar sin encontrarme peña de frente, loco Hala, pues me he quedado sin tropas otra vez Ahí viene uno ¿Vienen más por allí? Ni idea ¿Estáis a tope? No estáis a tope ni de coña Bueno, atacad, ¿no? Defendete, defendete Vale, hay que romper el corazón ese, ¿no? Tengo muy pocos arqueros Muy, muy pocos ¿Ya está? ¿Ya está? Ah, son varios Su puta madre Vale, mis caballeros están a tope, ¿eh? Creo que si los caballeros no sueltan monedas No se debilitan, creo De todas formas, esto tiene que estar preparado para hacerlo con dos tropas Porque no puedes venir con más, ¿no? Qué fuerte, tú Qué guapo Esto nunca lo había visto, ¿eh? Creo que en el New Lands no existía esto, creo O sí Creo que no, ¿eh? No tengo dinero, ¿eh? No me queda más dinero Tengo una moneda He venido con una moneda Pero bueno, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay, por Dios? Bueno ¿Ves? Ahí ha perdido una moneda el tío Esa moneda que ha perdido creo que es que se debilita, creo Hay que ponerla ahí, ¿no? No No tengo dinero para ponerla, ¿eh? Espero que no me pida dinero Eh, hay una fuente ahí ¿Será que salen de ahí? Hay que ponerla ahí, ¿no? Bueno ¿Cómo coño hago? No tengo dinero Ah, que hay que pagarle también para ponerla No me jodas Me tengo que ir Hay que pagarle para ponerla, loco ¿Y qué pasa si salgo? Ah, salen conmigo, vale Ah, pues adiós la bomba No me jodas, tío Es que no me jodas Hay que pagarles para entrar y pagarle para ponerlas Qué putada Hostia, qué cabreo me acabo de... Me acabo de cabrear, ¿eh? Me acabo de cabrear mucho Bueno, pues nada Vamos a sacar dinero y hacerlo Hay que construir otra bomba, tío Va de fracaso, ¿eh? Tonto dinero ¿Cuántas bombas caben aquí arriba, tío? No sé, igual estoy gastando ya por gastar ahí Vale, tenemos la bomba ya Vamos a buscar dinero, ¿eh? Voy a ir con todo el putz lleno Vale ¿He perdido algún constructor? No lo sé Ah, vale Creí que estaba roto por abajo Y es que se camufla con la... Con la muralla Vale, ¿han vuelto mis tropas? Ahí vuelven Vale, vuelven Relax, Heri, relax Voy a esperar la noche, ¿eh? O sea, voy a esperar el siguiente ataque Y ataco yo No quiero perder tropas Creo que estoy dando ya dinero de gratis, ¿no? Vale Vamos a esperar Con vuestro permiso Un traguito de vodka Quedas aquí dentro, ¿eh? Vamos a esperar el ataque Y cuando amanezca Nos vamos Y necesito guardar dinero Para construir la caballeriza Pillar al lagarto Bueno, lagarto O lo que sea eso Pillar al oso Y llevarme tropas en el barco, ¿eh? Bueno Ya basta Dejad de darme dinero No me cabe ya Vale 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 Ya Parece que ya Vamos Ah, claro No atacaban la muralla Porque ya puedo construir la bomba Si construyo la bomba No me dejo atacar la muralla La muralla La cueva Tiene sentido Vamos Toma Venga, por fin Último ataque Como me he cabreado, ¿eh? Con lo de la bomba Hombre, también es culpa mía Por no ser precavido En este juego Todo cuesta dinero Todo Entonces, era normal La verdad Que me costase dinero Entrar y me costase dinero Plantar la bomba ¿Sabes? No me lo esperaba En absoluto La verdad que no me lo esperaba Pero Pensándolo fríamente Es hasta normal ¿Sabes? Venís Ojo algún esquema Sería bien que las tropas Se moviesen un pelín más rápido Hora y media Chavales Hora y media Hora y media de grabación ¿Eh? ¿Quién va a ver este vídeo De hora y media? Vale, estamos aquí ya Ahora hay que romper Todos los Los bultos esos otra vez Los bulbos Polipos Lo que sea Espero que no Igual que ya Igual ya Ya que los he roto Igual no hay que romperlos Otra vez Tres bombas He hecho Tres Para pasarme esta mierda Tres bombas Mira, conejitos aquí al lado del portal Dentro va A ver ¿Estáis curados? Tres curados, ¿no? Sí Vale Están rotos todos Bien Porque imagino que esto puedes hacerlo Progresivamente Igual entras una vez Rompes dos Rompes tres ¿Sabes? Igual puedes entrar sin la bomba Y romper los bultos estos Qué guapo Qué guapo, ¿no? Está guapísimo esto Es como una fuente, ¿no? De corrupción De donde nacen los Los enemigos Vale Nos vamos, ¿no? Dime que me da tiempo Dime que me da tiempo Treinta y seis días jugados Dos mil setecientos treinta y siete ávidos derrotados Un reino Granjeros setenta y seis Granjeros cuatro Caballeros tres Trabajeros cinco Piqueros siete Jugando con pringue Eh Se han quedado sin trabajo Todos estos Mira el oso Voy a pillarlo ahora, ¿eh? ¿Qué hace el oso? Ni idea, ¿no? Bueno, corre rápido No sé qué hace el Ah, LOL Mata animales Mata animales Mata animales Los aplasta o algo Como un poco, anda Aplasta los conejos Es un poco mierda, ¿no? Madre mía, ni más tropa tengo aquí Vale, pues ahora hay que construir otra vez el barco, ¿eh? No hemos terminado, supongo Oye, 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 oye ¿Y este dinero? ¿Y este derroche de dinero? Vale, ¿qué quieres? Vale, ¿puedo construir aquí? Sí, vale Mira esa Haciendo un bailecito Venga a trabajar, coño A tener un oficio No me gusta nada el oso, ¿eh? ¡Uf! Nada de nada Vale, le he dado 20 piezas 21, 22, 23, 24, 25 Voy a buscar el lagarto No me deis dinero No me deis dinero No me cabe, no me cabe No me deis ¿Qué? Se me cae ¡Uah, chaval! Voy a tener que guardarlo en el... En el banquero, ¿eh? Es que no me cabe el dinero Mata siervos también Le ha hecho daño, ¿eh? Se puso como en rojo No quiero matarle Para no tener que perder dinero Vale, a ver esto, chicos ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Y este qué hace? ¡Echa fuego! ¡Qué guapo, chaval! Está cansadito ¿Y dónde come? En pasto ¿Este come en pasto también? Es que el hipogrifo come donde sea Y eso es increíblemente bueno ¿Te mueres? ¿No? Está guapo Está guapo, pero... Es que va a preferir el hipogrifo, tío El hipogrifo es la mejor montura, tío Es la mejor Se cansa O sea, no se cansa nunca Come donde sea ¿Tú comes aquí? No, ni siquiera comes aquí No, por Dios No me deis No me deis más dinero Se me cae Se me cae todo el dinero Se me cae, se me cae Vale 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57 57 58 59 59 59 Ah, mira Abre la boca Y coge sol, ¿no? Que majo Vale, aquí tengo al alz Eh, ¿y mi hipogrifo? Ahí viene el hipogrifo Imagino que también vendrá el oso, ¿no? Dame mi hipogrifo, tío Que es la mejor montura del juego Dámela Ya está Me encanta el hipogrifo Vale, pues Ya está, ¿no? Hemos construido el faro Hemos construido el faro Hemos construido lo de las monturas Tenemos el dragón Tenemos el oso Hemos rescatado a la tipa esta Ya estaría, ¿no? Nos vamos A ver, puedo meter dinero en el banco Por si me toca volver Pero no tengo necesidad de volver aquí, creo He roto ya la montaña No tengo ninguna necesidad de volver a esta isla, ¿verdad? ¿Dónde lo puedo ver? No puedo verlo Tierra completada, Asuna Aquí no tengo ya necesidad de volver Míralo El dragón Eh, ¿por qué no termináis de construir esto, bobos? Eh 60, ¿no? Creo que han sido 60 Vale Vamos a llenarlo de peña Y llenamos el puj y nos vamos Ya está He tardado 38 días en terminar esta isla, ¿eh? Venga, todo el mundo dentro Vale ¿Puedo llamar a más gente? ¿Puedo llamar a más gente? Igual puedo llamar a más gente, ¿no? No viene nadie por la derecha De mis tropas No tiene pinta, ¿no? Madre mía Die 86 No Por este lado no viene nadie, ¿eh? Vale Es que mira lo que corre el hipogrifo Y no se cansa Es increíble Vale, nos vamos Bueno, espérate Dadme dinero Hasta que se me caiga Vale, ya se me cae Espérate ¿Lo he hecho todo? Lo he hecho todo, ¿verdad? Sí ¡Qué pasada, eh! De isla ¿Qué pasa de ir? A ver, ¿puedo volver a las anteriores? Puedo volver a las anteriores Y terminarlas también ¡Uf! ¡Eh, mira! El de la trompeta Eso es para la muralla Para la muralla Y para las torretas Hay un bufo de caballeros Creo Y el unicornio Mira Aquí lo hemos hecho todo Hemos conseguido el NPC El oso El lagarto La montaña destruida La edad de bronce El faro está a tope Y el barco Aquí tenemos que rescatar El panadero, ¿no? ¿Qué es lo de 55? Abajo a la izquierda, chicos ¿55 qué? 67 55 ¿Qué es eso? 38 Voy a ir a la primera isla, eh Vale, cojonudo De hecho, esto lo puedo mejorar ya Y así me lo quito de encima Vale Vamos al pueblo Y lo dejamos ahí Y hacemos lo que nos falta ¡Ah! Nos falta esto Es un NPC Pero no tengo gemas Bueno, pues podemos romper La montaña, ¿no? Claro, porque aquí solo tengo dos gemas Nada más ¿Verdad? Solo tengo dos Creo que solo dos Solo tengo dos Mierda Vale Vale Aquí en esta isla estamos En el día 19 Tenemos un caballo Hay que mejorar esto, eh Vale ¿Este quién es? Ah, es un soldado Vale Han cogido todos los arcos Y los escudos ¿Qué es esta choza? Ah, la choza de los mendigos Joder, tío ¿Cuánto dinero? Por Dios Parad Vale Vale, espérate Cuando ¿Qué hace que esta torre Aquí en medio, tío? ¡No, por Dios! ¡Se me va a caer todo el dinero! Pero Pero corred Es que sois lentísimos Eh, sois muy tontos Eh, la acabo de cagar ¿No? La acabo de cagar La acabo de cagar Monumentalmente Retreat Retreat La he cagado Monumentalmente Levantando esta muralla, eh Vaya cagada, tío Vaya cagada monumental Soy imbécil Es que... Vale, tengo un montón de gente aquí Sin hacer nada Básicamente porque Soy imbécil Solta el pasta, anda Ahí, me han matado A los caballeros también Cuánto dinero, chaval Cuánto dinero Deposité yo aquí Por Dios Bueno, que me arruináis Bueno, 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 bueno El banquero Vale, lo dejo ya Vale, lo dejo ya, chicos Lo dejo ya Vale Guardar y salir Brutal Capitulazo Hora y 50 No sé quién va a ver esto Qué locura Espero que os haya gustado Porque ha estado increíble Y nos vemos en el siguiente Chao Gracias por ver el video